Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Persona 5 Royal, ¿somos? Soy Otamón Soy padre de Spicture Y de Premier High ¿Por qué me hacen burla? ¿Por qué habla de un pendejo? Estoy en un estado... Me he estado gritando todo el pinche día, cabrón Tengo que aguantarme la voz en los momentos que pueda, OJT Ah, pues es tu decisión Tú decidiste hacer esta voz de esta vieja Decisión creativa Tú decidiste, tú lo decidiste Y sabías que era gritona desde el principio Sí, güey ¿Qué estás tramando? No tengo ni la más remota idea Parece que se acabó mi tiempo Nuestra conversación llega hasta aquí Otra vez Y esta es la última vez Que me involucro en este caso Pues sí, ¿no? Porque ya se acabó Jejejeje Es el final del juego Jejejeje ¿Por qué te ríes como piche? No sé Muy bien, he escuchado toda tu historia Así que podría seguirte el juego hasta el final ¿Qué mirada tan honesta? Yo también veía el mundo con esos ojos hace tiempo Confiaré en ti Solo tengo que mostrarle el móvil, ¿verdad? Siento que Sae por fin Me entiende Después de 200 capítulos En teoría pasaron 5 minutos Yo soy tú, ahora eres tú Y ya, güey Todo el juicio Nos dieron los 3 niveles que faltaban Ay, cabrón Ay, cabrón Cooperar con camaradas que luchen por la justicia Y buscan la verdad O sea, no me das nada Me da la justicia verdadera Ah, yo veo Y me da la... El stand Digo La persona ¡Satán! Sí, a huevo ¡A huevo, güey, Satán! Elegiste la voz correcta Cagado que Satán sea una persona de la justicia, ¿eh? O sea, pues sí, él se encarga de castigar a los que hicieron mal Así que sí tiene sentido Tienes un punto Sí ¡Puntitos! Bueno, me voy ¡Ya, lléguenle! Aunque no sé qué conseguiremos con todo esto Vas a ver, perra ¡Akechi! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te sorprende tanto? Tuve que pedirle a mi jefe que interviniera Y eso que yo era la responsable del caso ¿Cómo has conseguido el visto bueno? Pues igual que tú, ahora me encargo del equipo de investigación Lo lógico es que tenga derecho a interrogar al culpable, ¿no crees? ¿Te han puesto al mando? Era una broma, solo he venido a ayudar a seguridad ciudadana Culer Aunque me sorprende que esté tan abajo Aquí no hay nadie más preso, ¿verdad? Nadie se enteraría si la cosa se pusiera un poco violenta Si no me equivoco ¿No dijiste que había otro culpable además de los ladrones fantasma? Eso fue una mentira para cazarlos a todos Ay, perdona No me acordaba de que también te había engañado a ti, Sae Si quieres colársela a tus enemigos, primero hay que hacérselo a tus compañeros Qué culero Akechi Así que fuiste tú Tú traicionaste a los ladrones fantasma ¡No mames, ¿neta? Necesito que hables claro hoy ¿A quién tengo que mostrárselo? ¿A la Akechi? Flashback del episodio anterior ¡Es la Akechi! ¡Simone la Akechi, madre mía! Es la Akechi, ¿verdad? ¿Hay algún problema? ¡Akechi! ¿Te suena este celular? ¿Perdona? ¿Y este celular? Era del líder de los ladrones fantasma Creo que lo necesitarás para la investigación Personalmente no, recuerda que he actuado con codo con codo, con los ladrones fantasma Es verdad Se trata de un hito increíble, sin duda alguna Que tengas suerte ahí dentro Le activó algo cognitivo, ¿verdad? Qué estúpida No, 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 no Lo amo Ya se volvió pinche la Yagami ahí No sé en qué serie hiciste con la voz de Akechi ¿Te volviste loco? Y dije, no mames, este güey sabe algo Este güey sabe algo ¿Puedo pedirle que me acompañe? Esto de interrogar a un asesino sin protección alguna Me pone un poquito nervioso ¿Pero qué? Te debo una por todo esto, gracias Así es, tú y tus amigos Me veo igual que Light Tú y tus amigos eran una parte vital del plan Y ahora va a completarse Su popularidad era impresionante, en serio Eso los hacía aún más útiles Y las cámaras No importa Estoy más bonito así, güey Ese es un besote que te metí, güey ¿Ya has atado todos los cabos? Caso cerrado Así termina tu justicia Perdón, YouTube Bueno, es después de cinco minutos Si hubieras dicho que sí a colaborar Es el game over Ahí acaba el juego ¿Ahí en ese momento? Sí Con que te disparan Mi bola izquierda me dice algo Con su puta madre Callados, gente, callados Ya lo amo Sí, porque estoy Estaba esperando que hablara o no Que no quiero que vaya a hacer un diálogo Uy, tengo que desincranizar en chinga Como actor doblaje Estoy bien sacado de onda con esto Estoy bien ¿Cuál es el plan? ¿Shido? He acabado mi trabajo Te... Te tengo dicho que no utilices mi nombre Perdón, quise decir Shido En fin Ya solo queda lidiar con los que faltan El gato también, ¿no? Varias muertes de adolescentes seguidas van a cantar mucho, ¿no cree? Especialmente el gato Es un violador Estaba pensando en hacerlo pasar por una pelea Pero eso aumentaría la histeria de la gente Creo que sería mejor que tuviesen un desafortunado accidente Cuando las cosas se calmen un poco ¿Hay alguna posibilidad que quieran vengar a su líder? Ninguna No son más que un rebaño Sin su guía no tienen agallas Al fin Debo decir esto Voy a poder usar esas imágenes para el thumbnail Que hay un chingo de Akechi loco Pero no puedo usarlas porque es... Spoiler Qué güedo que no me he spoileado eso ¿Sí? Sabía que los iba a traicionar Pero si no había visto este lado psicótico de él Por si acaso no los perderé de vista Hanun Cuento contigo ¿Qué personaje fue el que hiciste en algo? Blanquito en Danganronpa Ah, sí Ya ves que Blanquito en Danganronpa lo hizo Con la misma voz que Akechi Yo cuando lo vi dije No mames, este güey Es Akechi Es lo mismo Exactamente lo mismo Vivirán lo que les queda temiéndole a la muerte Es un buen castigo por obstruir nuestra labor Asegúrate de acabar con ese gato extraño Cuando lo encuentres El gato es el más importante Muy importante el gato Entendido Pero no creo que haya nada de lo de qué preocuparse Solo es un gato Oye, ¿a qué chilló mami? Es como que gato, nada más A todo esto Deberían estar lidiando con el suicidio ahora mismo Las cosas se van a poner feas en cuanto se sepa Tendré que preparar lo que voy a decir Yo también tengo que prepararme para lidiar con ello No me copies, señor Por cierto El director de la unidad especial de investigación Quizás sea presa de una misteriosa enfermedad próximamente ¿Ya ataron los cabos? ¿De quién es el responsable de los episodios de descontrol? Ah, pues si es Akechi Este güey ¿Por qué mató al director? ¡Ay, Argentina! ¡Los invaden! ¿Por qué hay algo clave con Akechi? Ni siquiera es buen detective ¿Sabes cómo resuelve los casos? ¿Malo mata? No, se mete a la mente Sí, es lo que iba a decir Se mete a las mentes Y les pregunta O sea, no es ni nada eso Es un simple matón No, no puede ser Adiós, director Siempre me cagás ¡Noooo! ¡Yo también! ¡Maldita sea! ¡Chis! ¡Chis! Morir pensando en chichis ¿De qué iba eso de mostrarle el móvil? ¿El ladrón fantasma Alibaba? ¿Quién es? ¡Yo soy Alibaba! ¡Vamos! ¡Vengo a decabar tu gotitia ¡Tai, Nijima! ¿Cómo saben que lo tengo? ¡Kodo Akechi es malvado! ¡No fui a enterogar a la dos fantasmas Que capturaron ¡Framatado! Podemos decir Que le robó la pistola al guardia Y que se suicidó estando preso Nada mal, ¿verdad? Ah, no, creo que es la grabación de la voz Que oímos Ah, sí, güey Sí, el guardia será uno de los nuestros Pero habrá que cargárselo para eliminar pruebas ¿Hackle o el celular para grabarle el audio? Lo estaba grabando en la conversación De hecho, ya lo habían hecho Creo que una voz es chido No sé Ay, güey ¿Si entro me lo van a poner a mí? Pepepe No confíes en el guardia Es tu cómpite Y ahora te explicaré en detalle Dos pasos a seguir De vez salvada Pepito y Pepe No entiendo qué dice Habla raro ¿Quieres que lo salve? Hay interferencia aquí abajo Pinche periodo Malditos cólicos ¿Ya vieron? Guardia, alguien hable ¿Qué pasa? Eh, Nodo ¿Qué trae por aquí? Pensaba que había terminado con todo este asunto, señora Jefa ¿Even? ¿Ha venido alguien más? ¿Nadie? No hay ninguna razón por la que vengo No hay más Esto nada acabamos de ver Hola, gente Soy Adi Baba Mucho gusto ¿Se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Ah, no, güey No me di cuenta de nada del señor guardia El guardia ¿No estaba muerto? Sí, estaba muerto, güey Es todo Así que es todo verdad Por supuesto ¿Ocurrió algo? Es a Kechi ¿Le hizo algo cognitivo a Kechi con esa aplicación? O sea Ha tenido una urgencia y no podrá venir hoy Me han pedido que me ocupe de ciertas cosas ¿Usted? Pero Ya sabes qué Si te quedas probablemente te maten para eliminar las pruebas Te recomiendo que te escondas de inmediato si valoras tu vida O sea, como que ¿Vimos un futuro? Sí, señora Oh, espérate No, tampoco Y no digas ni una palabra de lo que ha ocurrido, ¿eh? No confíes en nadie ¡Olvida todo esto! ¡Tu esposa te engaña! ¿Con quién? No puedo decirle que es a la secretaria Y ahora volvemos con las noticias La policía ha anunciado esta mañana que han detenido a un sospechoso acusado de ser el líder de los ladrones fantasma ¡Gracias por la pausa! ¡Ah, no mames, güey! El sujeto es un joven menor de edad ¡An! ¡Ah, no! ¡Ah, no siento! ¡An, por favor! Profesional, ¿no? Perra ¿Ah, lo atraparon? Este grupo tenía algo especial Sí He pensado que para la próxima Te encueramos ¿Te mola? Siempre hay un yusuke Vaya sorpresa ¿Qué? ¿Sí? Soy un viejito ¿Qué hablo así? Mira esta Ryuji ¿La viste? Estoy viendo zapatos 12,600 ¿Cuánto tiempo, Ryuji? Ah, sí Dejaste de venir tan de repente que estábamos preocupados por ti ¿Estás seguro, verdad? ¿Sigues haciendo atletismo? Me encantaría volver a verte correr ¡Picharratero, güey! Alguien El joven guardia Silencio Sin embargo, la cantidad de cargos de los que sea le acusa Es tal que no es posible que lo hicieras en solitario Ay, qué pedo, güey ¡Ah! ¿Yusuke? ¿Qué pedo, güey? Sí Pinta algo, ¿no? O sea, hazlo, ¿no? Ya sea a tu ritmo, pero pinta algo, cabrón Ya acabé ¿Pintaste un bigote? No Son los que vuelan Es un pollo volador ¿Un bigote volador? Es un pollo Como siempre Vale No es más que un adolescente ¿Cómo habría prevalecido en contacto con los demás? La policía puede rastrear las comunicaciones en línea Sus cómplices acabarán cometiendo un error No, güey, ¿por qué me tiras? Ah, ¿por qué? ¿Por qué ha violado? ¿Por qué hicieron ese corte, güey? Al... ¡Japonés! Al no recurrir a la violencia, aún se desconocen sus métodos No obstante Estoy jodobada, güey No hablaste ¿No la entregaste, pinche pendeja? Ahorita jodiste Te vas a reprobar Ay, lo siento Eres buena Notas excelentes Presidenta del consejo Estás guapa Igual te solicitan en todos lados Perdón Es Japón, vale madre ¿Te has enterado? Ser un estudiante de aquí El pinche ladrón fantasma, ¿eh? Será el pepes Ese güey me vendía drogas, ¿sabías? A mí Le compré 10 veces Todas las veces Todas las drogas que están en mi casa Nos han informado de que el joven se encontraba en libertad condicional por agresión Tuvo que marcharse de su ciudad natal por sus antecedentes Quizá ese haya sido el detonante Era de Tepito Creo que tu padre ya puede descansar en paz El ladrón fantasma no habría podido cambiar nada Gracias Eso me ha olvidado, güey Pocas personas están cualificadas para cambiar el mundo Tu nabas como a Ketchi me dio miedo Así que has estado llegando tarde a casa Eso me han dicho Sabes que estoy aquí para lo que necesites ¡No me toquen los chinitos! ¿Qué? Las autoridades Repetimos, el detenido se ha suicidado mientras se encontraba bajo custodia Informaremos al respecto en cuanto tengamos más datos No mames, agarraron a la Shijo, güey Ahora será difícil descubrir sus métodos Quizá por eso ha tomado una decisión tan drástica Saqué seis Ostras Chale, güey No me jodas Lo tenemos Los tenemos Los tenemos ¿Qué pasó? Te hiciste pipí ¿Otra vez? Sí Chale Cualquiera diría que han acabado contigo ¿Pero por qué te iban a asesinar? ¿Por qué tendrías que morir? ¿Te acuerdas? Parece que se te ha olvidado un hecho importante mientras tu conciencia estaba confundida Sin duda, tu muerte era necesaria para que escapases de la perdición Vaya plan ¿Cómo pudiste llevar a cabo semejante hazaña? Estoy bien, verga Muy bien Soy la virgen Déjanos despertar los recuerdos que te faltan ¿Dejarte qué? ¿De qué? ¿Dijiste respencar? No La primera vez que sentí que algo no encajaba Eso es Fue en el festival del instituto Se dice adiós, culero Vamos a ver los recuerdos que no vimos Oye, ¿se van? No No Tú también te has dado cuenta Es el recuerdo faltante Nuestra conversación sobre tortitas, ¿verdad? Si no me hubiera oído, no habría actuado así Está tramando algo Algo gay, tal vez conmigo, Moriana Sí, probablemente Son supergays ustedes dos Fue en el viaje de sociales Estaba en el pasillo de esa cadena de televisión Ajá Sí, cuando escucha el gato por primera vez No es posible que sea la primera vez que escucha mi voz Todo eso está muy raro Investiguemos un poco Sí, ese era también mi plan, ¿eh? Igual, yo también lo pensé No tú Sí, claro que sí Vale Vamos a asegurarnos de que todos lo tengamos claro Lo tenemos claro Sí Hay una cosilla más de la que queremos que te ocupes ¿Ya voy a poder hablar, culero? Tal vez ¿Ya ahora sí? Vamos a ver mi recuerdo completo Ya me van a pagar por mi noob Tenemos en mente a otra persona Aquí Si es posible, me gustaría escuchar sus llamadas telefónicas Wallet Te da difícil Tú puedes, gammare Tú puedes, putada Odia ti Estoy de acuerdo Sí, sí puedo Voy a tener que ponernos micrófono en el móvil Vamos, que ni tú eres capaz No he dicho que no te haga, pad Me sogrita más, Otamón Destruye esa carga Padre, tengo pan Es perfecto ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? What's in the box? ¿Qué tipo de plan? ¿Qué tipo de plan? Dije, padre Uno increíble Dímelo Una concha Una concha a tu madre No mames Le vamos a conchar a la madre ¿Piensa hacer algo? Me pregunto si todo irá bien Me puedo de ganas Este involucra a tu muerto Mientras tanto Entiendo, así que vamos a utilizar este lugar Va a ser una apuesta muy arriesgada Nos vemos como que el portavoz Nuestra hija No me había dado cuenta que era la macota La que estaba ahí ¿Qué funciona? No te te ocurra decir nada Por fin lo recuerdas Esta partida no ha acabado ahora Ya sé, juego Cállate Todavía hay cosas por hacer Mis recuerdos empiezan a aclararse Exacto Eso es lo que en verdad ocurrió en aquel momento Estas cadenas estaban afuera antes Ahí van a ver lo que realmente pasó Eh, me morí Paso a pasito Voy caminando Una sombra Es el mundo cognitivo Y Pepito está bien ¿Por qué tan gay, Pepito? Porque soy el rey de los gays Pentequeras pansexual, güey El rey de todos Todos No mames, está buena eso También tengo ese título Sí, claro que sí quiero guardar Por eso le mostró el teléfono No para meterlo al mundo cognitivo Ajá, exacto Es lo que estaba sospechando Que creo que estaba viendo una cognición ¿Recuerdan que dijeron Ah, es que despertó el corazón o no? Ajá ¿Alguno les vieron el tesoro? No No, nunca lo vimos ¿Será porque? Solo dijeron que la tenían Ajá Y lo mencionan de que el juzgado O sea, está al lado del casino Ajá Al lado estaban las, este Donde guardaban las cárceles Iguales del mundo real Entonces donde estaban es la mente de Sae Pero en el juzgado En el juzgado Y abajo hay una réplica exacta De las cárceles O sea, no hemos salido del casino No, sí Cuando entró Akechi Ajá Lo que hizo fue básicamente, este Entraron al mundo cognitivo de Sae Bueno, a su palacio Sí Pero la otra parte es idéntica a la vida real Entonces ahí plantaron una sombra Joker Y una sombra guardia Mmm ¿Guardia? Cargando No sé, güey, creo que no, eh Creo que le pusiste B Lunes Ahorita guarda Ya no hay esperanza Se acabaron los chetos Oh, no, los chetos Ahí está Mijares ¿De acuerdo? Mijares Poderosísimo Mijares En concierto en Japón Claro Estoy agotada Siento que estoy a punto de perder el conocimiento Después de esa porrada Ah, ¿estás bien? No te duermas hasta que lleguemos a nuestro destino Ah, te sacó ella ¿Me estás escuchando? ¿Puede ser que este se esté pasando el efecto de los fármacos? Los recuerdos parecen que aparecían olvidados hasta... Están volviendo Pero si estamos en el mundo cognitivo, ¿cómo sabe la... Te callas y solo ve, pero... ¿De qué hablas? Espérate De que están dando la noticia de que se había suicidado Sí, la fingieron Sí Ajá Esa noticia es falsa Lo que yo crees es... Lo que hicieron fue hacerle que era a Kechi ¿Por qué le dijo que al guardia que desapareciera por su vida? Sí, porque se lo iban a matar Ajá, entonces fingieron el... La muerte de Joker Entonces nada más dispararon esa noticia creyendo que ya se había hecho Porque Kechi y quien trabajara para Kechi Digo, quien trabajara con Kechi Pensaran que realmente lo mataron Ok ¿Me estás escuchando? No Sí Bueno, sí, pero no En fin, tenemos que hablar de cómo salir de esta situación El seguimiento del móvil que hizo Futaba lo ha confirmado Tenía otros motivos Está a otro nivel totalmente diferente No solo intentaba inculparnos Sino que era el culpable de las desconexiones mentales Demasiadas desconexiones Todo lo que vimos de que jugábamos en el castillo de Sae Ellos sabían Y estaban planeando cómo atrapar a Kechi Estaban planeando atrapar a Kechi Pero como es un juego y quieren sorprenderte Te pusieron en el papel No recuerdas bien Para que lo juegues Y luego digas ¡Ah, no mames, güey! Yo estaba adentro Se ofreció ayudarnos para incriminar a los ladrones fantasmas Y matar a Pepito Pinche chiste, güey Ese era el plan maestro Si vamos al palacio de mi hermana Nos encontraremos una emboscada de la policía Lo que pasa es que cuando nosotros entramos a Mundo Cognitivo Vemos la pantalla que se hace U Pero realmente La transición no se siente No Por eso cuando La primera vez que Joker y Y este Ryuji Pepito y Ryuji Van a Kamoshida Se topan de repente ¡Ah, cabrón! Y no se dan cuenta que hubo una transición Es cierto Es importante que recuerdes eso Para que sepas que Las transiciones pueden pasar sin que te des cuenta Sí, son inmediatas Ajá Y si el lugar es el mismo que el que O sea, si no hay distorsión del lugar No te das cuenta ¿Quién iba a pensar que llegaría tan lejos? Ahora sé lo que es Tener escalofrío Además quiere llevar a la policía de verdad al palacio Si nosotros ocho no podemos acceder a la vez Mucho menos un grupo más grande Incluso podría meter vehículos a partes de equipamiento especiales O partes O partes de equipamiento especiales O sea que esto estaba preparado para echarnos el muerto a nosotros ¿Literal? Nos hizo ir tras Okumura Y cuando despertamos su corazón Lo mató ¡Mi papá! Y nos dijo que había visto al verdadero culpable ¡Pero era él! Todo el tiempo que trabajó con la hermana de Makoto Y era un puto pirado homicida Homofobia Ryuji Es el personaje, ¿no? Dijimos Ryuji Venga, hay que acabar con ese cabrón de Akechi La grabación no es prueba suficiente, ¿o qué? No Akechi es solo un peón Recibe órdenes de alguien más Del culpable de todo esto Chavito Tal vez Chavito Por eso quiere matar a Pekito Un desalmado capaz de organizar un asesinato De un sospe... ¡Tu pendeja! ¡Qué pinche idiota! Un asesinato de un sospechoso dentro de una comisaría Si no averiguamos quién es Nos seguirá persiguiendo Aunque acabemos con Akechi Pero, ¿cómo podemos descubrir su identidad? Se lo sacaremos a Akechi Pero cuando lo logremos Esa persona Quedrá vernos muertos Eso pasará Averiguemos su identidad o no El único motivo por el que No ha ocurrido todavía Es porque Nos puede culpar de sus delitos Si se da cuenta de que Eso ya no es posible Y abandona el plan Podrá intentar matarnos de inmediato ¡Maldita sea! O sea que no hay otra opción Que hacer lo que sugirió ese capullo Pero si entramos en el palacio A Pepito lo arrestarán Y Akechi lo asesinará Así empieza el chiste Esto es un recuerdo, ¿verdad? Sí Padacio De hecho, si te das cuenta Hay uno que Akechi se va Y... Oiga, esperemos un tantito Y... Blanco y ya luego pasa El padacio Ahí está, mira En realidad, me gustaría decir algo sobre... Cállate, tengo una idea, güey Podemos usar el palacio a nuestro favor ¿A qué viene esto de repente? Hay un modo Un modo de escapar de Akechi Y de que... Que deteneta de todo deji Avedicando de paso ¿Qué? Te perdí por un momento ahí Yo no Yo sí te escuché Todo el tiempo Ay ¿Alguien sabe qué dijo? Creo que dijo algo crucial Y no sé ni qué ¿En serio? Ah, la Jaro le entiende ¿Será una broma? Si quiere matar a Pepito ¿Por qué no dejando? Dentro del padacio, Kano Sí Podemos hacer que mate al Pepito cognitivo Y que crea Que ha matado al real Tieto es Parece ser nuestra única opción O sea, hay más Pero es la mejor Escuchen bien Tengo un plan sobre Cómo podemos llevar a cabo esta operación Cállate A mí se me ocurrió Pero está dobando Y ahora Makoto tiene el plan Desde que murió su líder adolescente Los ladrones fantasmas Se han mantenido en silencio Igual que mi celular Después de que me quitaron La custodia de mi hija Pinche perra Sin embargo Ah, culero Perdón Siento llegar tarde Tenía que acabar unas cosas en el trabajo ¿Dónde están? Esperando arriba Vaya a decirles que bajen Estos güeyes serán muy igual Yo iré a buscarlo ¿Tú eres la Onesa, no? Makoto me lo ha contado todo Futaba Siento haberte causado tantos problemas este verano Eso ya es agua pasada Pero joder con ese maldito detective Miren quién está aquí Es Chabelo ¡Hola, cuates! Soy el Pepito, cuates ¡Eh! ¡Cabronazo! ¿Cómo te ha ido? Bueno, morí Bueno, morí O como un fantasma Bueno, morí me gusta más Bueno, morí No estarás malo si andas bromeando de esa forma Es un auténtico alivio verde Seguro que ese idiota de Akechi aún ni sabe que lo engañamos Ya, pero ¿Cómo lo lograron? A él no lo dan por muerto No le contaron nada, ¿verdad? A mí me dijeron que mi hermana lo trajo aquí Sí, vino en un taxi Lo dejó aquí Y me dijo que lo mantuviera a salvo Ah, estaba en la casa ¿Por qué sigues con la misma ropa, Joker? Fue justo después de que anunciaron que había muerto Casi me da un infarto No tenía tiempo de explicárselo y los lolos usted entenderá No deberíamos contarle al jefe lo que pasó realmente Queríamos que nuestro enemigo creyera que el líder de los ladrones fantasmas había muerto ¿Qué? Hicimos que ese enemigo matase a su versión falsa en el metaverso ¿Qué? Espérate Aguanta Aguanta, morra Y no es el de Facebook Ese está muertísimo Enemigo ¿Versión falsa de qué estamos hablando? El verdadero culpable de todos estos incidentes No se la jugó Queríamos descubrir su identidad Verdadero culpable Va a explotar su Jiro ya, por favor Armame eso, ya veo Entiendo completamente Así que se enfrentan a alguien Era Koro Akechi ¿El gay? ¡El mismo! ¿El gay? Tú ya sabías que él era el traidor, ¿no? Akechi metió la pata Akechi la cagó Akechi metió la pata Fue demasiado gay El propio Akechi nos dio la ocasión de contraatacar Cometió un error fatal No podría No pudieron haberme dicho desde el principio que Akechi era el culpable ¿Tienes todavía agua? ¿Sí? Ah, bueno No era algo que pudiéramos decir alegremente No podemos dejar que sospechase de Akechi Además, ni tú ni los demás investigadores habrían creído algo así ¿O no? Cierto A Akechi se le atribuyó el arresto de los ladrones fantasma Ni yo habría creído que era el culpable En otras palabras Lo dejaron en paz a propósito ¿Qué he atrevido? Dios mío, me estoy perdiendo con todo esto Y también las voces Como no mames, wey, mamá ¿Qué va a pasar? Ay, ¿cuál fue ese error que cometió el Akechi? ¿Qué hizo? Tuvo un desliz con lo de la voz de Morgana ¿Te refieres a nuestro gato? Sí, Morgana puede hablar Díganle que sí, ¿ok? Díganle que sí, habla el gato, porfa Es más fácil Esto es un chiste A ver si es cierto, les digo ¿Le sorprendí? ¿Eso quiere decir que Ahora también acaba de decir algo? Pero no lo entiende, ¿verdad? Eso también nos pasó a todos nosotros al principio Cuando estás en el metaverso Mota ama como una persona normal En cuanto el exceso y tu cerebro Te da cuenta de que ama Empiezas a entenderlo en realidad Es un cambio cognitivo, vamos Es lo más probable Gracias a lo malo actor que es Akechi Vimos que pasaba algo Cuando hablamos con él en el festival Fingió que acababa de descubrir que Mona podía hablar Pero ya nos habíamos dado una super pista sobre eso Mucho antes Ya sé Quiero ir al sitio que parecía una pila de tortitas enorme Al que acabamos Pasamos al venir Quiero comer Ah, me habré equivocado Me parecía haber oído algo de unas tortitas Mona fue el único que mencionó las tortitas Eso quiere decir que Akechi ya había estado en el metaverso Y como nos mintió sobre eso Supusimos que tenía algún motivo oculto para contactarnos Pistola de Checo Tras pensarlo un poco Nos extrañó Ya que su reacción en el comentario de las tortitas fue sincera Tuvimos suerte Él amaba Tuvieron suerte La verdad tuvieron suerte Pero no fuimos tan inocentes como para pasar algo así por alto Por eso le pedimos a Futaba que pinchara su teléfono Piqué tan interesada en tu móvil Pero en realidad le coné mi aplicación ¿De acuerdan? Le he pinchado tantas cosas a sus demás teléfonos Jamás las encontrarán El corazón viva mismo Toda mitad me estaba haciendo Encontré fotos gay A ese super detective ni se le pasó por la cabeza Que nadie pudiera instalarle un programa tan rápido Al final la personalidad estrafalaria de Futaba Nos ha venido como caída del cielo ¿Y saben qué más caído del cielo? Mi mamá cuando la aventó Jesucristo del cielo Y un gracias por vernos Sigan viendo nuestros videos en especial Si quieren recopilar todo lo que hemos visto hasta ahorita Pueden empezar desde el principio Viendo Persona 5 Royale La serie Solo en este canal Vayan y véanlo Otra vez desde el principio Y nos vemos en el siguiente capítulo De Persona 5 Royale Bye